Soy Feliz En la calle, en el barrio, soy feliz Soy Feliz En la tierra, en el barrio, soy feliz Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino y es lo que llevas en tu corazón y es lo que llevas ahí. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino y es lo que llevas ahí. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino y es lo que llevas ahí. Yo nací en una ciudad, de allí también son mis hijos. Y eso que espera en tu corazón, y eso que espera salir, y eso que espera en tu corazón, tal vez un día te hará feliz. ¡Bienvenido! 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 Lo importante no es quedar, que todo pende de un hilo. Lo importante somos vos y yo, y el amor que construimos, y eso que llevas en tu corazón. Y eso que espera... No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga... Celebra la vida... ¡Bienvenido! 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 Lleva poca carga, a nada me aferres, porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días Y si alguien te engaña, al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel, y la voz de un ángel, dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra, tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella Cuando tú me miras, celebra la vida, cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida